Y también en este verano, saliendo ya de la primaria, los niños tienen que ver a qué secundaria van a ir, también hay mucha oferta, pero hoy nos visita el director de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 34. Dije bien, eh, y escuche, Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria, que está aquí en el... Agroecológica. Agroecológica, además. Está aquí en Jojutla y ya está aquí con nosotros el médico veterinario subtecnista y director de esta institución, el maestro Antonio Real Hernández, para hablarnos de lo que ahí se puede aprender de la opción tan buena que es esta institución educativa. Así es que saludo con mucho gusto al director. ¿Cómo está, señor director? Buenos días, bienvenido. Muy bien, gracias, muy buenos días. Pues una vez más aquí en Cadena Sur, agradeciendo el espacio para hablar un poquito de la secundaria técnica agroecológica única a nivel nacional. Momento es entonces de decirle a los niños inquietos, hablábamos, maestro, de que hay niños orientados a las artes, otros a las ciencias, y aquí en particular a las ciencias agropecuarias. Bueno, eso es lo que vengo a platicarles, que cuál es nuestra oferta educativa completa, compleja, ¿sí? Entonces, si me permiten, empiezo. Adelante, adelante, dígale a todas las madres de familia y a los niños, ¿qué opción tienen aquí? Un breve preámbulo, ¿por qué es modalidad agroecológica? La agroecología nace cuando los principios de la ecología, la ciencia que se dedica a estudiar el ambiente, se enfocan a la producción agrícola saludable y en búsqueda de algo que se llama soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un derecho humano, así lo plantea la vía campesina, para controlar y decidir qué, cómo, cuándo producir y consumir nuestros alimentos. Pero uno de los fundamentos de la agroecología es proteger, es cuidar la biodiversidad de plantas, animales que viven en un área determinada. Nosotros estamos en la selva Baja Caducifolia y tenemos árboles y animales, vegetales muy especiales que no hay en otras zonas. Pero, ¿esto qué tiene que ver con la educación? Se estarán preguntando. Bueno, este principio de proteger la biodiversidad tiene que llegar al nivel escolar. Hoy en el nivel escolar, el nuevo modelo curricular, la nueva escuela mexicana, tiene algunos ejes articuladores, siete en específico. Tres son muy importantes en este momento que estoy hablando, que es la inclusión, donde hay atención a la diversidad e igualdad de oportunidades. Está la igualdad de género, donde hay que romper esos modelos de dominación, de desigualdad, de violencia, de discriminación. Y la interculturalidad crítica, donde nos dice que confluyen en la escuela diferentes situaciones culturales, sociales, económicas, y que se haga un solo conglomerado de seres humanos actuando armónicamente con su ambiente y sus semejantes. Y entonces esto nos da una biodiversidad cultural. Ahí viene el concepto de biodiversidad. Nuestros alumnos son muy diferentes. Hay estilos de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico. Hay ocho tipos de inteligencia. Kinestésica, musical, auditiva, espacial, intrapersonal, ecológica. Hay diferentes personalidades. Hay muchachos tímidos, hay abiertos, hay agresivos, hay centraditos, serenos. Esa personalidad ya está determinada genéticamente. Y además hay un dandamiaje cultural. Los conocimientos previos que traen los muchachos de preescolar, primaria, el entorno familiar, el entorno comunitario. Estos cuatro conceptos del estilo de aprendizaje, el tipo de inteligencia, la personalidad y el dandamiaje cultural, nos da una gran biodiversidad cultural. Y entonces esto nos obliga necesariamente a utilizar metodologías de enseñanza diversificadas. No podemos tratar igual a todos los muchachos porque tienen muchísimas diferencias. Y el concepto fundamental, la metodología fundamental, se conoce como aprendizaje situado. ¿Qué es el aprendizaje situado? Es establecer un vínculo entre la escuela y la vida. ¿Y cómo se logra ese vínculo? La escuela tradicional mexicana, el maestro, normalista, era un personaje en la comunidad. Era una parte importante de la comunidad. Hoy el nuevo modelo de la escuela mexicana está intentando recuperar la comunidad. Y entonces, ¿cómo darle ese vínculo? Creando situaciones problemáticas, educativas, didácticas, que estén relacionadas con la vida real del alumno. Que tengan que ver con su contexto cotidiano, diario. ¿Y cuál es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los seres humanos? Básicamente hay dos, que es la alimentación y la salud, que van de la mano, totalmente de la mano. Entonces, una de las metodologías más importantes, y ahí viene la modalidad agroecológica, son tres talleres que enseñan a los muchachos a producir alimentos saludables. Uno, entomocultura, que es todos los insectos útiles que pueden criarse, cultivarse, aprovecharse. El insecto clásico, la abeja, la productora de miel, pero además un gran polinizador, una gran ayuda para la producción de frutos. ¿Actualmente en riesgo, dicen, profesor? Totalmente en riesgo, ¿no? Entonces, ya no solamente se enfoca a producir miel, a saquear, diríamos, la miel, sino a tener abejas para la polinización. Ahí esa es la vertiente diferente de la agroecología, que no es solamente explotar el ambiente, sino protegerlo, apoyarlo. Los otros insectos, está el tenebrio molitor, que es un gusanito, una larvita comestible. Los grillos, que también son comestibles. Y una especie de mosca que produce larvas para alimentar a los animales. Eso es lo que abarca la entomocultura, cultivo de insectos. El otro taller es agroforestería, donde nos enfocamos a todas las especies de árboles, arbustos, hierbas de la selva baja, que son útiles en alimentación. Y hablo de los bonetes, de los huachocotes, de los cacaches, de los limos, limón real, guayabos, todos los que son nativos, que están en vías de desaparición. Muchas variedades de quelites, de hierbas comestibles, que ya están siendo olvidadas, pero que son muy importantes. Y además, combinar lo que se llama un huerto comestible, lo que eran las huertas en las casas, que las conocíamos, ¿no? Y vemos a las casas de los abuelos, a los mangos, a las ciruelas, a las guayabas, ¿no? Hoy han ido desapareciendo. La agroforestería intenta recuperar la producción de alimentos a nivel doméstico, hortalizas, básicamente, ¿no? Y eso, en un bosque de comestible, en un área un poquito extensa, utilizar especies animales, como conejos, gallinas, y sobre todo guajolotes, que también están siendo ya desplazados. Claro, y que además están muy sabrosos. El guajolote es herbívoro, puede vivir en pastoreo, además se comen las malas hierbas y los insectos que pudieran en un momento dañar. Eso es equilibrar, sin usar agroquímicos, podemos usar los guajolotes y las gallinas. Y además, pues producen huevos y una carne sana y deliciosa. Carne blanca. Sí, sobre todo, sin colesterol. Y el otro taller, importantísimo, que confluye todo, es el de gastronomía agroecológica. La gastronomía es toda la cultura, toda la cultura que se genera alrededor de la alimentación. No es cocina, no es alta cocina ni chef. La gastronomía, el gastrónomo tiene que saber de dónde proviene lo que está usando para guisar. Desde la semilla, el cultivo, el procesamiento, la historia de ese vegetal, de ese guiso. Y entonces, por eso le llamamos agroecológica. Y los muchachos han aprendido a hacer tortillas, han aprendido a hacer tlaxcales, tamales, a utilizar algunas semillas como el bonete, sacar la semilla, tostarla con sal y limón, o hacerla engarapiñado. Siempre sale y limón, siempre sale y limón. Los grillos con sal y limón. Sí, entonces es el... Frutas deshidratadas con sal y limón. Esa es la otra parte. ¿Qué tienen los mexicanos? Esa es la otra parte, las frutas y verduras deshidratadas. Y hasta carne ya, cecina sobre todo, la cecina de Jujutla, que es de las mejores cecinas de todo el país, ¿verdad? Esa es la otra parte, deshidratada y envasada para conservarla con sal y limón. Así es, con sal y limón. Y un poquito de chile, ¿sí? Entonces, esos son los tres talleres que tenemos enfocados a la alimentación. Pero, yo decía que hay una biodiversidad cultural muy importante. Entonces, hemos instalado, creado, fomentado otros talleres, como un taller de música a contraturno, un taller de pintura, un taller de ajedrez, talleres deportivos, voleibol, basquetbol. Y además, una gran cantidad de actividades deportivas. Hemos participado en concursos deportivos. Tenemos muchachos que ganaron premio estatal, en relevo de 4 por 100, excelente. En los eventos culturales de secundarias técnicas, ganamos el primer lugar en declamación y en cartel. La Fundación Beta San Miguel convocó un concurso de pintura sobre trabajo infantil. Ganamos el primer lugar. Tenemos los eventos de soberanía alimentaria. Ya cuatro eventos de soberanía alimentaria. Dos eventos de Día del Maíz, donde los muchachos tienen la oportunidad de interactuar con muchas personas ajenas a la educación, con productores, con ejidatarios, campesinos, empresarios, políticos, funcionarios. Y eso les abre todo un abanico de posibilidades, de ver ese vínculo entre la escuela y la vida. Hemos hecho visitas guiadas a dos huertas, una de Pitajaya, del estado de Puebla, y otra de Pitaya y Pitajaya. ¿Cuál es la diferencia? La Pitaya es un cactus. ¿Como una tuna? Como una tuna. ¿Rojita? Hay amarillos, hay amarillos, ya ahora están trabajándose mucho, hay amarillos, hay fucsia, hay blanco, hay rosa, hay incluso un obeteado que ya están trabajando la Pitaya. Esa es la Pitaya. ¿Y la Pitajaya? La Pitajaya es un cactus, pero esa es como una guía, como una maraña, que se conoce como fruta del dragón, los asiáticos le llaman fruta del dragón. Es una fruta ovoide que tiene como una especie de pétalos. Y por dentro es muy parecido a la Pitaya. Tiene la ventaja que tiene una vida de anaquel más larga que la Pitaya. Ya tenemos en la escuela un huerto de Cactáceas, que tiene nopales, Pitayas, Pitajayas y Cocuísteles o Timbiriches, que también lo estamos cultivando, que son deliciosos. La gente adulta que me escuche sabe de qué estoy hablando. Pues una reseña muy interesante para llegar a que todo esto el niño, la niña lo puede aprender ahí. Ahora maestro, los tres talleres los llevan en los tres años o es una especialidad que elige cada uno de los especiales. Es una especialidad que elige básicamente, pero eso no impide que hagamos prácticas cruzadas. Cuando es una práctica interesante como los cactus, participan todos los muchachos de manera, diríamos, informal, no de acuerdo al programa, pero sí están enterados de lo que pasa en las demás tecnologías. Esa es la agroecología, que el alumno no se especialice, porque ese es el error que hemos tenido en la producción. Hay especialistas en un cultivo, en un animal, y se pierde la visión global. La agroecología decía que era la aplicación de principios ecológicos, y entonces la ecología abarca un ecosistema, desde el suelo, el clima, la lluvia, las nubosidades, la luminosidad solar, las hierbas, los arbustos, los árboles, los insectos, las aves, los mamíferos, los reptiles, reptiles comestibles, que estamos ahorita en proceso de instalar un iguanario. No me digas, ¿la iguana es comestible? No hombre, ¿cómo? Es una delicia la iguana. Y comerse, tomarse la sangre, ¿qué? Y la sangre es algo... ¿Esa práctica qué? Es buena. Mira, no hay estudios científicos que avalen, pero el saber, es algo importante que hoy está planteando, qué bueno que me acordaste de eso. Hoy la nueva escuela mexicana está planteando el diálogo de saberes. Oh. Importantísimo. Hay un movimiento muy interesante en Sudamérica, en Brasil, Colombia sobre todo, que llaman la epistemología del sur, que es recuperar el saber ancestral, y darle el carácter que debe tener, porque si no pasa por la ciencia, no sirve. Claro. No, ¿cuántos miles de años nuestros campesinos, nuestros ejidatarios, las mujeres, aprendieron a guisar? ¿Y quién les enseñó? Sí. La práctica solamente, ¿no? Y esos saberes son importantes, porque han permitido levantar civilizaciones tan importantes, como los aztecas, como los mayas, como Teotihuacán, como los sudamericanos, Machu Picchu, Tihuanaco. Sí, los almecas. Levantaron culturas que aún a hoy no las conocemos completamente. Entonces, la epistemología del sur habla de diálogo de saberes. Y de hecho, nosotros hicimos el primer foro de recursos alimenticios de la selva baja caucifolia, donde invitamos ejidatarios, invitamos a los comisarios ejidales de algunas comunidades, a la escuela a compartir el conocimiento que ellos tienen con los muchachos. Eso me parece extraordinario, profesor, pero regresemos a las inscripciones. Ya escuchamos la oferta y ya nos emocionamos aquí con otros temas. ¿Cómo le puede hacer el padre, madre, familia o el propio estudiante que diga, yo quiero eso? Si los padres ven que su hijo o su hija se inclina por ese tipo de temas, ese es el lugar ideal, ¿no? Y más en esta edad que están saliendo de la primaria. Cuéntenos brevemente cómo se le hace para inscribirse. No, a partir del día lunes ya estamos en disposición de recibir a los alumnos de nuevo ingreso. ¿Este lunes o próximo? El próximo lunes, el próximo lunes. Sí, ahorita estamos en proceso de cierre, el miércoles. ¿Ya hicieron su clausura? El miércoles es la clausura en el auditorio municipal. Perfecto, aquí no es de ir a ver la, o sea, por la red y esas cosas, ¿hay que ir a la escuela? Sí, ahorita sí hay que ir a la escuela porque hay que entregar los documentos. Ya hubo un periodo de preinscripción, de preinscripción ya está. Ahora sí ya hay que hacerlo físicamente porque hay que entregar una copia de la boleta de sexto grado y acta de nacimiento, el CUR del niño y una INE del papá. La oportunidad entonces ahorita es para todos, niñas y niños, egresados de cualquier... Escuela primaria. Escuela primaria, sea pública, sea particular. Y puede ser de la región o de cualquier... De cualquier lugar. Municipio. Estamos en disposición de recibirlos. Perfecto, entonces a partir del próximo lunes... No, se van a arrepentir. A partir del próximo lunes, ¿a qué hora? Desde las ocho de la mañana, de ocho a dos estamos en la escuela. Ya acabó la pandemia, ya se puede ir, se puede ver ahí también, ¿verdad? Sí, claro, efectivamente quien desee comprobar mis palabras, quien desee comprobar lo que estoy diciendo, o está abierta a la escuela, hay personal todos los días, incluyendo sábado y domingo. Cualquier día que quieran visitarnos, pueden hacer una cita con su servidor. En el Facebook está el contacto, nuestra página. Y podemos atenderles, podemos darles una visita guiada, una plática donde ustedes decidan, quieran. Con todo gusto lo hacemos. ¿Algún número de teléfono, maestro? Es el 38177 de la escuela. Es el del contacto que te... Ahí está la invitación, ahí está el promocional. La espera ha terminado, dice, ¿no? Alumnos de nuevo ingreso ya pueden ir para registrarse, inscribirse en esta extraordinaria escuela única en el país, agroecológica, ¿verdad? Sí. Hay que decirlo, porque no hay otra en otro estado siquiera, ¿no? Sí, ya el 16 de junio tuvimos la visita de la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de educación. Y bueno, ya nos dio el respaldo como escuela técnica, modalidad agroecológica. Ahí le hubieran pedido cosas, ¿no? Solo estamos, claro, estamos esperando, estamos esperando, aparte de lo que le solicitamos, el documento ya formal donde nos avala como secundaria con modalidad agroecológica. Pero ya, ya de palabra ya está y es un funcionario federal, pues, ¿no? Claro, del primer nivel. Pues, muchas gracias, maestro Antonio Real Hernández, ahí tiene la oferta educativa, podríamos hablar muchas cosas más de todo este tema, pero lo básico es que el alumno podrá, además de terminar su secundaria, aprender muchas cosas para la vida. Sí, básicamente, nosotros nos enfocamos a que el alumno pueda reproducir, pueda multiplicar en el espacio doméstico lo que está aprendiendo. Y varios alumnos lo han hecho, ya lo están haciendo. Eso es lo importante, desarrollar su vocación, desarrollar sus inquietudes, contribuir a la sustentabilidad alimentaria de nuestro país. Así es, definitivamente. Que hemos ido, venido a la baja, ¿no? Sí. El tema del maíz transgénico. No, 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 la biodiversidad de Moreno está devastada, está devastado, hay que recuperar. Somos hijos del maíz, maestro. Hay que trabajar. Estamos consumiendo maíz de mala calidad. Hay que trabajar de las escuelas, desde el nivel básico. Así es. Así es. Esa es la clave. Ahí, ahí, el alumno vaya creciendo con una idea diferente de lo que es la alimentación, de lo que es su ambiente, y sobre todo lo que son sus propias capacidades de crear, de producir, de innovar, y de tener un producto alimentario en sus manos que va a llevar a su mesa. No lo decimos de la tierra a la mesa, el camino, ¿no? Así es. Gracias al médico veterinario, su tecnista Antonio Real Hernández, director de la segunda técnica número 34, agroecológica, que está en Jujutla, en la unidad Morelos. Si usted no tiene vehículo, váyase a lo que le conocen como la cola de la ballena, Merito ahí, ¿verdad? Ahí, Merito. Merito ahí en la cola de la ballena. Ahí está el letrerote de la escuela secundaria técnica número 34. Gracias, maestro. A ustedes, por el espacio. Estaremos atentos, pendientes, recordándole a la gente esta situación, y bueno, vaya usted para ver de cerca que se puede, todo lo que se ha dicho aquí, mejor vaya con su hijo, su hija, ahí se verá. Si luego luego dice, ¡ay, mira! y se emociona, ahí está ya, de una vez que lo inscriba. Gracias, maestro, un excelente día. A ustedes, gracias, buen día. Gracias, maestro.